Vamos a apostar, un anuncio con el rato, mandaría el infierno, voy a escribir en mi tu diario. Ya se me fue diciembre, y también carnavales, y tú que no respondes. Mira niña, eso no se va. Si eso no te importa, puedo vivir con eso, pero dale una respuesta. A este corazón travieso, de un celular, de un correo punto com, solo házmelo saber, y decide si o no, como. Mándame una foto, un mensaje de texto, te quiero saber que vamos, con mis sentimientos. Mándame a votar, y con un anuncio con el radio, mandaría el infierno, voy a escribir en mi tu diario. Mándame un poco, un mensaje de texto, voy a escribir en mi tu diario. Quiero saber mamita, si vienes conmigo ahorita, vamos. Mándame una foto, un besito, mira, con un soporte al rato, te gusta el tando, que bailas conmigo hermano. Mándame una foto, un besito, y con un soporte al rato, te gusta el tando. Mándame un besito, que baila conmigo. Una clave de borde Una mínima fea Tresillo Tresillo Tres 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 Tres, uno, dos, tres. 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 Tres, tres. Tres, uno, dos, tres. Desde la mañana no pongo dormido, dormido, dormido Me tienes como tan sal en las ramas, con un grito negra Me siento en mi ciudad, como a veces mi corazón amarrado Si no entiendes que a tu lado se libera mi ansiedad Mi amor tuyo abonado, mi descuento en la realidad Sueldo en la paz Si por atrás has marchado de mi lado No es un calzado porque he pegado para por ti Todas opciones tu las va detrás de ti Amor Amor Llegar al día en que te quedes sin excusas No te entregas a este amor 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 Si tú llevo rato desde lejos viendo cómo mueve el cuerpo así Si tú ya me estoy volviendo loco decidí acercarme un poco Para sentirte aquí, aquí cerquita, cerquita de mí Solo sigo poniéndote así, que tu deseo se me puede cumplir Oh, ella sigue bailando, sigue demostrando su talento Oh, yo me quedo mirando cada vez que tú te mueves dentro Es así, como tú y yo nos vamos a enamorar Y es así, como esta historia ahora se va a comenzar Oh, 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 oh Hey, quiero que te dejes llevar por mí, pero con tus caderas y tu movimiento así, si no me dejan actuar, tú eres la protagonista de este lugar, me ha cien para otro mundo, a otra dimensión, algo profundo, yo no quiero perder más el tiempo, vámonos de aquí para expresarte lo que siento. Sweet doubts, ella sigue bailando, sigue dividiendo su talento, yo me quedo mirando cada vez que te filecero, y es así como tú y yo nos vamos a enamorar, y es así como esta historia que va a comenzar. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Für Satan Elektra And justification No quiero llegar contigo al cielo, hoy pido en mi vida más en tu sueño Solo quiero enseñarte mi salδero, que mi corazón habido todo para ti Sé que eres raro, es un amor verdadero Aunque parezca mentira diciendo que puedo Tocar este amor con los dedos Me enamoré cuando me ibas por pensar No fue tu silencia que contárselo una mirada Mi vida volví a empezar y es que es tan grande lo que siento No he vivido, no he vivido, no he vivido No quiero llegar contigo el cielo No he vivido, no he vivido, no he vivido No quiero llegar, no he vivido, no he vivido No he vivido, no he vivido, no he vivido No he vivido, no he vivido, no he vivido, no he vivido No he vivido, no he vivido, no he vivido, no he vivido No he vivido, no he vivido, no he vivido No he vivido, no he vivido, no he vivido Como un cuento que te hablas yo te quiero contar todo lo que yo siento Y como un príncipe azul yo quisiera llegar y llevarte hasta el fin Y el príncipe que juntos viví nuestro mágico mundo de amor Quiero que tú seas princesa de mi corazón Quiero ser el sapo que beses solo con amor Será que el tiempo me encontré en tu zapatilla y te despiertes de tus sueños Solo por mis besos regalarte mi amor entero Quiero que tú seas mi princesa Que tú seas la bella y la bestia Quisiera ser el niño que conoce de tus deseos Y en una forma mágica mostrarle el mundo entero Como un cuento que te hablas yo te quiero contar todo lo que yo siento Y como un príncipe azul yo quisiera llegar y llevarte hasta el fin Y juntos viviré nuestro mágico mundo de amor Quiero que tú seas princesa de mi corazón Quiero ser el sapo que beses solo con amor Quiero ser el tiempo me encontré en tu zapatilla y te despiertes de tus sueños Solo por mis besos regalarte mi amor eterno Y te quiero llevar hasta el mundo ideal Y te quiero llevar hasta el mundo ideal Ven contigo a soñar y entre mis brazos despedarte Y te quiero llevar hasta el mundo ideal 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 Y regalarte mi amor Tú, con tu cara de niño y lo sentí lleno a descargar por el dolor Escapas cuando ya los somos de nuevo Si tú solo me dieras algún esperanza para conquistarte Yo te demostraría que el mundo es más valiente Dime que quieres ir a mía Aquí me tienes de bonita Solo pido su querer Quiero contigo envejecer No quiero verte sufrir más Porque tú eres lo que yo más quiero Tú eres mi luz de mi sol, mi cielo No unirme para atrás, por favor Mira para adelante mi vida Yo soy tu pantuareía Yo soy tu luz, tu guardia Soy tu ángel de la guarda Soy tu dulce compañía Prometo no desampararte Y es noche, y es día De mi cielo Yo soy el camino Soy tu destino Porque tú eres lo que yo más quiero Tú eres mi luna, mi sol, mi cielo No unirme para atrás, por favor Voy contigo Yo soy tu huido De tus venas De la línea y tu silueta Siento orgullo De mi tierra De su azul y sus estrellas Nada nos puede separar Ni mil kilómetros de mar Como ignorar que no soy alguien A tu lado está mi felicidad Mi felicidad A tu lado está mi felicidad Mi felicidad Mi felicidad Yo empecé mirándote Toda una vida recorriéndote Poco a poco vi como fueron dañándote De otros años pero siguen desnutriéndote Detener, hay que te rescate Pintando mi piel De dejar mi dueño Encargué mi papel De boter no amargo Probando también Se verá la libertad Que no recuperemos vivir otra realidad Realidad Para un cambio de verdad Y lo que lograremos ser felices al final Yo soy tuyo De tus venas De la línea y de tu silueta Siento orgullo De mi tierra De su azul y sus estrellas Nada nos puede separar Ni mil kilómetros de mar Como ignorar que por ti soy alguien A tu lado está mi felicidad